Hola, sí, buen día. Es un gusto saludar a Isa Castagnino, quien es la intendente electa de la ciudad de Victoria. Ha recuperado el peronismo, un lugar histórico. Uno recuerda a Juan Carlos Estrata. Bueno, ¿cuántos dirigentes del peronismo? Bueno, Laura, por supuesto. Garcilaso. Nelson Garcilaso. Y ahora está siguiendo ese camino Isa Castagnino, quien se ha transformado por el voto popular en intendente que el 10 de diciembre va a reemplazar a el señor Miloco. Exactamente. Es Mayoco. Es Mayoco. Es Mayoco. Es Mayoco. No, Miloco era el de la otra. Es Mayoco. Hizo un gusto, buen día. La saludamos. Omar Bravo, Alejandro Bauman y Javier Aragón. ¿Cómo anda usted? Bueno, no, el gusto es mío y así como hacían la introducción, ¿no? Una recorrida por nuestra querida provincia. Y qué mejor que poder estar contándoles un poquito de nuestra victoria acá en la localidad. Bueno, vemos que hay una transición. Yo leo los portales de Victoria, venía bien la transición como corresponde institucionalmente con el intendente Mayoco, pero aparentemente hay algunas turbulencias ahí porque están apareciendo designaciones de último momento. Algo que se quejan incluso también en la provincia, en todos lados cuando se deja una gestión. Bueno, ¿qué está pasando ahí con la transición? Creo que hay que ser sumamente prudente. Nosotros, el pueblo nos elige que es para que podamos gobernar con transparencia, con honestidad y sabiendo hacer las cosas, ¿no? Entonces quiero garantizarle y también con nuestro equipo y con el... Tenemos la suerte no solo de haber ganado Victoria, sino que nuestra referente y referente máxima de la provincia y de Victoria, que es Laura Espeta, en el cual es el espacio que yo también pertenezco, va a ocupar una, y actualmente dice gobernadora, va a ocupar una banca en la Cámara de Diputados y también tenemos un senador que es una persona muy reconocida y nos viene muy bien que es Víctor Sanberro para poder trabajar los tres en forma conjunta. Al tomar conocimiento que quiere el intendente antes de irse, quiere dejar 44 pases a planta. Nosotros no nos oponemos, nunca vamos a estar en contra de los trabajadores que tengan su antigüedad y se va a preservar su cargo, pero no así los de planta política. Uno sabe que cuando interesa un gobierno es con esas condiciones cuando uno es de la planta política, ¿no? Que son funcionarios. Ingresamos, ingresaron en el 2019 de diciembre y en 2023 tienen que retirarse junto con el intendente que fue quien los llevó a este lugar, acompañarlos, pero me parece una falta de una irresponsabilidad y nosotros tenemos que bregar por los bienes del Estado porque eso no solo genera un costo muy alto al municipio sino también a la casa que va a ser el futuro de cada municipal. Entonces, ante esa situación fue que hicimos este manifiesto para ir poniendo en conocimiento cuál es nuestra postura. Isa, antes que la consulta acá también, Omar y Alejandro, ¿lo van a resolver amigablemente o esas 44 designaciones que quiere avanzar el intendente actual se pueden llegar a judicializar? Nosotros pusimos sobre aviso cuál es nuestra postura. Ahora, esperemos que revise y revea los nombres porque nosotros estamos dispuestos, así que ninguna persona, ningún trabajador, ningún vecino, porque en realidad nosotros es una situación de calidad muy chica, nos conocemos todos y sabemos bien la situación de cada uno de atrás de ese nombramiento. Hay muchos que sí lo necesitan, pero serían más todavía los que realmente son jornalizados y hace muchos años vienen luchando por quedar en una planta. Entonces, es completamente injusto y fuera, me parece, de tiempo hacer en este momento un acto de esas características. Otro tema también, junto al viceintendente, que es el doctor Marcese, hemos presentado 20 puntos para que nos vayan haciendo una devolución sobre el estado del municipio en cada área y eso también vamos a contar con esa información creo que lo antes posible, porque nuestra asunción es el 10 de diciembre, mi asunción, pero ya la jura por la Junta Electoral sería el 5 de diciembre. Isa, Omar Bravo lo saluda. En lo que respecta, ¿cuáles son los funcionarios que quieren quedarse, digamos, en el municipio? ¿Alguno de mayor nivel, llamémosle así? ¿Puede haber secretarios, directores, no sé? Y por el otro lado, ustedes tienen la posibilidad de hacer una auditoría e inclusive el Tribunal de Cuentas puede activar el mecanismo como para controlar los números de la municipalidad, ¿no? Sí, sí, el Tribunal de Cuentas, bueno, a mí me tocó, yo tuve la suerte de ser conquistable también en el primer gobierno del señor Mayoco y por ahí cuestionan tantas cosas, porque ya lo teníamos en un gobierno anterior peronista, pero bueno, el Tribunal de Cuentas sabemos que eso sí o sí participa en cada gestión y lo que nosotros tenemos que también poder garantizar son los actos que se estén por realizar en este último tramo, que queda un mes de gestión, este tipo de nombramientos, ver si ese decreto se concreta o no, y dentro del decreto no son funcionarios secretarios de altos cargos, sino secretarios más que nada de líneas, de segundas o terceras líneas. Claro, eso me parece que lo van a tener que solucionar, porque lo padece usted, es como una herencia que tiene que recibir, porque le dice Mayoco, yo gobierno hasta el 9 de diciembre, claro, pero estas cuestiones polémicas se tendrían que ordenar, me parece, con alguna legislación provincial que también haga lo mismo la provincia, porque fíjese, Frigerio se está quejando de algunas cuestiones parecidas a través de Gabriela Elena, con designaciones medio polémicas en la provincia, en su momento Macri se quejó también con la cantidad de dirigentes del peronismo que pasaron a planta permanente, y ahora lo sufre usted, fíjese cómo podría esto buscársele la vuelta para ordenarlo, de arriba para abajo, porque bien dice usted, esto lo paga después el erario público, la gente. Tal vez sea un compromiso para la próxima gestión avanzar como en Paraná, que hay una... Acá nosotros, acá tenemos una junta evaluadora, tenemos la CAC, integrada por los tres gremios. Eso, pero eso es importante, claro. Y los gremios tienen cada uno su participación, y son ellos los que bregan también por cada uno de esos trabajadores, como le decía, tienen que tener varios requisitos, eso lo es antigüedad, desempeño y varias cosas más. Otra cosa que me parece sumamente importante, subieron al Consejo Deliberante después de ocho años de gestión, la reducción del sueldo del intendente y los funcionarios, los concejales. ¿Para perjudicar al que viene? ¿Le son regaucho? ¿Se mete con su bolsillo? Un mes, un mes antes, está por salir. Se pone un autero, digamos. Yo prometí campaña, pero lo hubieran dejado que le hiciera yo. Claro, que le está haciendo una cosa fantástica. Honro a mi palabra, honro a mi palabra. ¿Cuánto cobra el intendente ahí en Victoria? El intendente cobra 14 sueldos de la categoría 1 del escalafón municipal, que son, en este momento, como sacó ganancias, el pago de ganancias, estaría alrededor de 1.800.000. Entonces yo, en un gesto, me pareció, en un momento me preguntaron qué va a ser el primer día de su gestión, me voy a reducir el sueldo en el 40%. ¿El 40%? Qué gesto que me parece muy bien lo que usted está haciendo. Y entonces me parece que le gustó, pero me lo van a hacer ellos de antemano. Por adelantado. Claro. Porque no se lo reduce él también, ya que está en el último mes. Estaría bueno que ya que está, le devuélvalo. El 40% es lo mínimo. Retractivo. Claro. Y todos los funcionarios, porque... Y los concejales, los concejales los sacaron de tema, bueno, y quedó para que lo decida el próximo consejo. Bueno, esos gestos son los que enaltecen a la política, Isa, hablando en serio. Si usted lo prometió en campaña y lo va a hacer, perfecto. Son los gestos que espera la gente. Tal vez en el presupuesto municipal no es gran plata, pero es el gesto que va a valorar el que paga las tasas después. Así que, bueno, bienvenido sea. Sí, cuando lo hablaba con los gremios, le digo, y de última puedo ir desenganchada del aumento de ustedes, porque ustedes consiguen un 10% y para un jornalizado, ¿sabe cuánto gana un jornalizado en Victoria de la Hora? 870 pesos. Sí, es una barbaridad. Nada, nada. Entonces, cuando se consigue un aumento para ustedes, que tanto luchan por una paritaria, el intendente les lleva de taquito a los funcionarios. Pero no sabía que me iban a hacer ese trabajo, ¿no? Le estaban haciendo el trabajo sucio, digamos. Después de esos años se acordaron, dice. Qué cosa. Y no iban a dejar así. Pero bueno. Hasta el último día se va a acordar de Maguioco usted. Pero qué muchacho. Vamos a hacer un buen gobierno. Creo que la transición también está en base al diálogo. Por eso también poner sobredicho de estos temas, pero lejos de ser en contra, sino en protección, antes que se realicen las cosas, para poder comenzar, como habíamos prometido, ¿no? Trabajando con honestidad y transparencia por el bien, como te dije hoy al comienzo, por el bien de nuestra ciudad, que está muy, pero muy deteriorada. Sí, muy bien. Sabemos que los primeros 100 días, también eso es otro tema de una promesa de campaña, que no son grandes promesas, son simplemente que pichemos la realidad, que aceptamos con qué recursos contamos y que hay que darle una vuelta a la lavada de cara. Nuestra casa tiene que estar impecable para, no solo para nosotros, para cada uno de los que vivimos aquí, que tenemos la vista de vivir aquí, sino también para recibir una temporada turística que pueda ser muy, pero muy positiva. Y lo esperamos también, ¿eh? Para el carnaval, nos espera el carnaval. Tenemos muchas cosas enseguidita. Tuvimos el bien y en enero ya tenemos carnaval. ¿Se sabe, Isa, con qué te vas a encontrar cuando llegues al municipio? ¿Tenés alguna idea ya, más allá de que, bueno, la transición está un poquito embarrada, pero sabés más o menos con qué te vas a encontrar administrativamente, financieramente, orgánicamente? No, todo eso sí lo conocemos y vamos a trabajar en base a la devolución que estamos esperando porque entregamos recién esta semana, después de la reunión que hicimos formal para la transición, para poder ir área por área a contratar lo que recabamos de esa información. Pero tenemos un pantallazo muy certero de cómo están financieramente los municipios. También tienen el crédito tomado en dólares, aquel que tomó la nación en el gobierno de Macri y que también adivinó la provincia. De ese crédito se deben, solo se han pagado 100.000 dólares, o sea que se debe todo el resto. Tenemos un vencimiento muy próximo. Pero bueno, son cosas que cada área la va a ir trabajando junto conmigo para poder ir ejecutándola y también poner en marcha lo que es nuestra ciudad. Isa, en lo que respecta ahora a un gobierno que va a ser de otro signo político en la provincia y donde indudablemente uno sabe que, a ver, los recursos, y más teniendo en cuenta de lo que puede suceder a nivel nacional, si hoy la opción no fuera masa, sería Milley, la complicación económica porque esta coparticipación que el mismo Milley ha dicho que la va a retirar, que va a dejar que las provincias recauden por sus propios medios, hace de que las municipalidades empiecen a tener sus inconvenientes, porque se sabe que la coparticipación que llega es prácticamente para hacer frente al pago de los sueldos, casi siempre, y las tasas que se cobran en la ciudad sirven nada más que para un porcentaje menor de obras, ¿no? Claro, nosotros tenemos, tanto con la coparticipación nacional y provincial, bueno, sabemos que siguen en forma diaria, es un desembolso. Para obras con recursos propios solo se usan en esta gestión que está terminando el 6%. Imagínense que no tenemos obra en Victoria con recursos genuinos. Lo único que se hizo fue la terminal de ómnibus que no se ha terminado, que solo se colocó un nombre y que le falta bastante, con el dinero del crédito ese que se le comentaba en dólares. Eso y la casa donde funciona el refugio de la casa de la mujer para víctimas de violencia de género. Pero después no tenemos ningún otro tipo de obra con dinero propio. Todo ha venido de provincia a nación. Por eso es sumamente importante contar con un gobierno nacional, ya que no tenemos provincia para poder seguir gestionando distintas obras. Nosotros tenemos un déficit en tema habitacional muy grande. Tenemos un déficit en el agua. Lenosa sí va a hacer un recambio de cañerías, que esa obra sí queda también, pero es de nación. Y después hemos tenido la ampliación de varias escuelas y del hospital provincial a través de provincias. Pero otro tipo de obra, Victoria bajó de un 16% de lo que se destinaba en otros gobiernos para obras con recursos propios, un 6%. Eso también es una promesa de poder ir elevándolo paulatinamente para que cuando culminemos la sesión podamos llegar a un 18, un 19%. Está muy bien. Usted sabe que yo pasé hace como cuatro meses por Victoria, tenía que ir a Rosario, y di una vueltita. Y me llamó la atención que hasta la parte turística, la costanera, ahí cercano al hotel, el casino, lo vi medio como abandonado. Fue un sábado a la mañana. Había unas actividades de gauchas ahí, había mucha gente andando, o sea, había mucho movimiento. No sé si era feriado ahí en Victoria ese sábado. Ha sido una doma, nosotros tenemos muy buena. Sí, y vi mucha gente, pero lo vi medio sucio, no parquizado. Me llamó la atención eso. Digo, qué raro. Es así, es así. Sí, no tenemos espacios públicos que estén adecuados para poder ir. Yo hoy les digo, vengan a Victoria, los voy a invitar a comer un asado, nos vamos a la costalera, no hay parrillero, no hay en ningún lado. Sí, sí. El camping está concesionado, no tenemos... Se han perdido esos lugares, ¿no?, que eran de encuentro. Y también las playas han estado, están concesionadas. Hay que revisar también todo lo... para poder exigirnos el tema de baños, poner en... ir poniendo realmente en valor cada cosa. ¿No va a tener tiempo de aburrirse, Luis? No, no, no. Gracias a Dios vivo muy cerquita del municipio, así que no voy a tener... Me voy a quedar sin... todo el día, considero directamente en el municipio vivo una cuadra. Está bien. ¿Isa? Soy una mujer trabajadora, ahora me están en cuento, yo estoy trabajando, yo sigo trabajando en mi lugar, que es la oficina Dancé, así que le estoy robando un momentito de tiempo a cada uno de los trámites que vienen a realizar para poder dialogar con ustedes. Uy, la oficina Dancé últimamente, acá por lo menos tenemos una... La Vuelta de la Radio y largas filas, así... No, no, acá trabajamos somos cuatro personas y trabajamos, pero mucho, y también mañana abrimos, mañana abro, digo, de ocho a dos de la tarde. Mañana sábado. Ajá, sí, los sábados también. Muy bien. En su gran mayoría vengo yo sola. Está bien, está bien. Isa, para la gente de Paraná... Si al trabajo no le tengo miedo, estoy en una... Creo que las cosas por algo pasan en un momento, yo antes he estado... Soy precandidata en el 2019, yo no llegué y considero que por algo ha sido así, tal vez ahora me encuentro en otro momento de mi vida, tengo 53 años, tengo otro tipo de experiencia que uno va sumando, no quiere decir que haya estado sin capacidad en años anteriores, pero creo que todo suma y todo esto es aprendizaje. A mí me moviliza mucho también lo que es el tema social y también mi gobierno va a tener una impronta por ese lado. Isa, para ir finalizando de mi parte, comenta a la gente de Paraná, que tal vez no la conoce, ¿quién es Isa Castagnino? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se compone su familia? Bueno, yo soy Isa Castagnino, soy hija de... Bueno, nacida y criada acá en Victoria, que me parece fundamental. Mis viejos, mi papá no está, se murió hace tres años, mi papá fue una persona muy relacionada a la minoría, no solo en Victoria, sino también terminó su carrera y ahí se enfermó en el Consejo del Menor de Paraná, en la gestión que era con UBRI, un médico de allá. Mi mamá es abogada, tiene 83 años, trabajó también mucho, fue docente, pero también muy relacionada a lo que es la política y terminó su carrera como defensora de pobres y menores de Victoria Entre Ríos. Mi papá fue director de un hogar de acá de Victoria durante todos sus años. Él era de Concepción del Uruguay. Mis viejos, mi abuelo, fue el primer ministro de Educación de la provincia de Entre Ríos, fue diputado nacional y abogado. Yo sabía esa historia, por eso sé que usted es una familia muy vinculada con la historia de Entre Ríos, y por eso quería que me la relatara la gente de Paraná. Y mi abuelo, que yo no tuve la suerte de conocerlo a ninguno, también murió muy joven, pero fue una persona muy estudiosa, muy culta, en sus 50 años estudiando ya casado, se recibió de abogado, de autor en ley, de escribano, y también él fue sacado de su cargo en la dictadura militar. Y mis tías fueron la doctora Marta Cushe, Marta Javier de Cushe, hermana de mi mamá, y después tengo otra tía que también Graciela Javier, que también está muy relacionada, estuvo trabajando en tribunales. Bueno, somos una familia entre todos chicas, yo tengo tres hijos, soy separada, tengo tres chicos, o sea, grandes, grandes, 27, 24 y 18, o sea que están estudiando, una de mis hijas se vino a hacer cargo de un negocio que tengo en Victoria, un pequeño negocio. Soy una persona con valores, con principios, una persona de laburo, de clase media, yo estudié licenciatura en trabajo social, hice mi práctica también acá en desarrollo social, y después estuve haciendo otros tipos de trabajos, pero después me dediqué a ser madre, y no cumplí en mis estudios, y después volví nuevamente a lo que realmente me gusta, que es estar en el contacto con la gente. Muy bien. Bueno, Isa, chicos, ¿alguna otra consulta? No, no, no va a faltar oportunidad ya como intendenta poder charlar con ella, ¿no? Está una presentación que estamos haciendo con usted, y va a ser un gusto. Bueno, los espero por Victoria, y ojalá puedan tener otra visión cuando vengan a visitarnos, ¿no? Sí, seguramente. En enero ya vamos a estar con los carnavales, y el tiempo nos permite que el agua no siga avanzando, y poder hacer otra entrevista y darle por ahí más esperanzas o directamente cosas concretas que vayamos realizando, ¿no? Está muy bien. Isa, la verdad que un gusto, mucha suerte, ojalá pueda cumplir su proyecto. Sabemos que es muy emprendedora, que tiene muchos principios, han destacado mucho en Victoria lo que puede llegar a ser, y hay mucha esperanza, así que seguramente vamos a estar nuevamente en contacto en poco tiempo más. Espero estar a la altura de la circunstancia, y no fallarle realmente a lo que me interesa a mí, a mi pueblo, ¿no? Poder seguir caminando en las calles, que es lo que me gusta, ¿no? Bueno, muchas gracias. La agradecida soy yo. Bueno, fuerte abrazo. Gracias, Isa. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, Isa Castanino, la intendente electo.